La semana pasada nos acercamos al concepto de entorno personal de aprendizaje, no desde una perspectiva instrumental o meramente tecnológica, sino como un enfoque del aprendizaje, de tal modo que el aprendiz se apropie de sus procesos de aprendizaje formal, no formal y especialmente informal, a través de la consolidación de su ple y la optimización de los recursos y redes de aprendizaje disponibles en Internet. Y es precisamente esta perspectiva de aprendizaje con otros sobre la que queremos profundizar en esta semana. Las distintas experiencias de aprendizaje en red o de aprendizaje mediado por las tecnologías no han hecho sino confirmar las distintas corrientes epistemológicas alineadas con el aprendizaje cooperativo, entendido este en palabras de Cristóbal Suárez, como la participación dinámica y recíproca de los que, estando en situaciones semejantes de expectativa sobre el aprendizaje, comparten y resuelven tareas a partir de la negociación en torno a una finalidad educativa planteada en conjunto. No existe auténtico aprendizaje si no es producto del encuentro de pares, un encuentro que genera un compromiso para alcanzar metas compartidas, un proceso definitivamente integrador, no excluyente, de las oportunidades que se pueden generar durante el mismo. Y desde esta perspectiva social del aprendizaje, en el más o menos complejo entramado de artefactos que conforman nuestro PLE, es la parte de la comunidad y las herramientas que nos permiten trabajar y aprender con otros las que adquieren una mayor relevancia. Nos encontramos, por tanto, con otro concepto, el de red personal de aprendizaje. Sin embargo, realmente no se trata de un concepto nacido del ámbito tecnológico o del corpus teórico del conectivismo, una teoría del aprendizaje relativamente reciente. Ya en 1998, David Tobin, un experto en formación corporativa, publicaba un artículo en el que destacaba la importancia dentro del proceso de aprendizaje de construir una red personal de aprendizaje, esto es, un grupo de personas que pueden orientarte, señalarte oportunidades de aprendizaje, resolver tus dudas y, en definitiva, compartir contigo su conocimiento y experiencia. El potencial de este tipo de redes de aprendizaje es casi ilimitado gracias a Internet y a la posibilidad de conectar con profesionales de todo el mundo, conocer sus experiencias y compartir nuestros proyectos e ideas con ellos. Según Stephen Downs, el conocimiento es un estado de la red, el aprendizaje es la creación de una red. En este sentido, las redes sociales se convierten en un recurso clave para conectar con otros usuarios de Internet y hacerlos formar parte de nuestra red de aprendizaje. Es esta interacción que se genera con los usuarios a los que seguimos y los usuarios que nos siguen la que termina de construir nuestra identidad digital, especialmente esa dimensión social de la que hablábamos la semana pasada. Sin embargo, ser un docente conectado no es simplemente tener perfil en algunas redes sociales y si acaso interactuar ocasionalmente. El docente conectado debe aspirar a algo más que a seguir a otros y consumir recursos. Debe convertirse en un nodo de una red, facilitando la conexión entre docentes y entre docentes y contenidos relevantes. Pero claro, llegar a ser parte de la red de aprendizaje de otra persona supone no solo compartir nuestro conocimiento a través de distintos canales y mediante diferentes contenidos digitales, sino también desarrollar una serie de competencias actitudinales en el uso de las redes que den como resultado un cierto nivel de compromiso por parte de otros usuarios. Por ello, hemos llamado a esta unidad de docentes conectados a docentes enredados. Queremos reflexionar contigo sobre cuáles son las actitudes que necesitamos desarrollar para generar y construir nuestra comunidad. Para ello, te propondremos que observes y analices la estrategia digital en redes sociales de otros compañeros y compañeras. Como ves, el concepto de comunidad virtual se sitúa en el foco de nuestro interés, no solo en nuestra dimensión de aprendices permanentes, sino también desde nuestro rol de docentes y, por tanto, de facilitadores de experiencias de aprendizaje a nuestro alumnado, donde el espacio para lo digital y para el aprendizaje cooperativo en red debe ser cada vez mayor. Pero, ¿qué es exactamente una comunidad virtual? Se le atribuye a Howard Reinhold la definición de comunidad virtual, un término que acuñó tras su experiencia personal en The World, una de las más antiguas e influyentes comunidades virtuales aún en activo. Según este autor, una comunidad virtual es una agregación social que emerge de la red cuando un número suficiente de personas entablan conversaciones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Sin duda, esta definición nos da una pista sobre esas actitudes y usos que debemos adoptar para dejar de ser simplemente docentes conectados y pasar a ser docentes enredados. Y tiene que ver con la conversación, una conversación que suene humana, como decía el manifiesto Cloutray. ¿Qué te parece si lo intentamos? ¿Empezamos por Twitter?